¡Largaron el premio Vigurus Tos! Parte retrasado, el 1 Sair de Quina, tiempo que sale a ser la delantera por el lado interior, el 11. Adorado Jinsky, saca ventaja sobre el 13, Link Red. Por el lado de este otro rapista viene avanzando y ganando el terreno el 16, Inca Francisco, que pasa a comandar la carrera, descontado de los primeros metros. El 16, Inca Francisco, cuerpo de ventaja sobre el 11, Adorado Jinsky. Tercera posición por el lado exterior para el 13, Link Red. En cuarto lugar, por el lado interior de la pista, el 3 Pampa Letal, 23-64, cuando dejaron atrás los 800. Como apuntero, el 16, Inca Francisco, dos cuerpos de ventaja sobre el 11, Adorado Jinsky. Descuenta terreno por el lado exterior de la pista, el 13, Link Red. Por dentro viene avanzando el número 6, Surquero, recta final. Último es 450 metros de carrera en la vanguardia, el 16, Inca Francisco, manteniendo cuatro cuerpos de ventaja sobre el 13, Link Red. Que va en busca del puntero muy fuerte por el centro de la pista. Lo hace el 6, Surquero, faltan ya 250 metros y domina el número 13, Link Red. Saca ventaja ahora sobre el 6, Surquero, que pasa al segundo lugar. Por dentro el 16, Inca Francisco. Último 50 metros, se impone el 13, Link Red. Del Estud, Clal y Ren de Córdoba. Clara ventaja sobre el 6, Surquero. Y cruzaron el disco. Tras tu, Cal, hurta final. ¡Gracias!